¿Qué pasará que no has venido en días que no me buscas más? No sé qué hacer y escribo poesía en hojas de papel Me hago mil preguntas sin respuesta y aún no sé por qué No estás aquí, ya siento que me faltas, dime por qué ya no me llamas Dije no, que no me has olvidado, dije no, que nada, nada ha cambiado Dije no, tú dime que al contrario seguimos enamorados, atados Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso Dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, tú dime que no Me han dicho que ella es dulce y bella y que tiene miedo Quiero saber si es solo una estrella que alumbra y se va Me hago mil preguntas sin respuesta y aún no sé por qué No estás aquí, ya siento que me faltas, dime por qué ya no me llamas Dije no, que no me has olvidado, dije no, que nada, nada ha cambiado Dije no, tú dime que al contrario seguimos enamorados, atados Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso Dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, dime Si es verdad necesito tiempo, solo así podré comprenderlo Tu silencio, tu silencio me rompe el alma, salva mi vida con una llamada Dije no, que no me has olvidado, dije no, que nada, nada ha cambiado Dije no, tú dime que al contrario seguimos enamorados, atados Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso Dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, dime que no Dije no, que no me has olvidado, dije no, que nada, nada ha cambiado Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso Dije no, te llenan otros brazos, dije no, y que sin mí no das un paso Dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, dime que no, que nada ha cambiado Dije no, probaste en otros labios mi sabor azucarado, dime que no, que nada ha cambiado